Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Alejandro Campos y en este vídeo vamos a ver una macro interesante en la que en base a una lista de nombres que tengo aquí en este rango, en base a eso vamos a cambiar el nombre de las hojas que tenemos en este archivo de Excel, lo vamos a ver mediante macros, si yo presiono aquí en el botón cambiar nombre a hojas, el texto 1 me lo va a tener que asignar a la hoja 2, el texto 2 me lo va a asignar aquí a la hoja 3, los nombres de las hojas van a cambiarse a partir de la hoja 2, en la hoja 1 yo voy a tener los nombres que voy a asignar a las hojas, bien, veamos cómo funciona la macro, presionamos Alt F11 para ir al editor de Visual Basic y aquí está la macro, la primera parte de nuestra macro es la declaración de variables, tenemos la variable Excel inicial de tipo entero, la variable int hojas de tipo entero y también la variable i de tipo entero, bien, lo primero que vamos a hacer es asignarle un valor a la variable int hojas, ese valor va a ser la cuenta de las hojas que tenemos en este archivo, en este caso van a ser 9, después hacemos una validación en donde decimos si el valor de la variable int hojas es menor a 2, entonces muestra el mensaje debe de haber por lo menos dos hojas en el libro, en caso de que haya más de una se va a brincar hacia el constructor for en donde va a recorrer desde la segunda hoja hasta la última hoja que haya en el archivo y conforme haya datos en las celdas va a ir cambiando los nombres a las hojas, si se fijan tenemos, aquí vemos que son 7 nombres de hojas, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 8 hojas, es decir, hay una hoja, la hoja 9, la que no va a cambiar el nombre, regresamos al editor, y ya en el editor lo que vemos que estamos usando un manejador de errores llamado onErrorResumeNext, con eso estamos diciendo que si encuentra un error en alguno de los pasos de la macro, se brinca ese error y continúe, lo que va a suceder es, si aquí esta celda, la A20, tiene un valor vacío, entonces no va a poder asignarle ese valor al nombre de la hoja 9, entonces va a marcar un error, al marcar un error, como yo le estoy diciendo que brinca ese error, entonces va a terminar la macro y solamente las hojas correspondientes a la cantidad de nombres que tenemos en este rango, van a sufrir cambios, bien, veamosla ahora en acción, me voy a Excel, doy clic en el botón cambiar nombre a hojas, y vemos como desde esta celda, que tiene el valor 1, hasta el valor 7, cambió la hoja 2, que ahora se va a llamar 1, hasta 7, y la hoja 9, quedó intacta, bien, bueno, espero que este ejemplo les haya sido de utilidad, no olviden visitar el blog Excelinfo.com, si el video les gustó, compartanlo, denle like y suscríbanse, yo soy Sergio Alejandro Campos y hasta la próxima.